Música Señoras y señores, muy buenas noches, muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a su espacio, plan médico, programa interactivo de salud a través de la plataforma digital más importante del país y no porque lo decimos nosotros, cachicha.com, donde podrá encontrar toda la información que acontezca acá a nivel nacional e incluso a nivel internacional, las gracias por estar con nosotros también, las gracias al doctor Rafael Guzmán pieza fundamental e indispensable en el equipo de plan médico, muy buenas noches doctor, ¿cómo se siente? Muy buenas noches Braulio, muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen a través de esta plataforma maravillosa, ¿verdad que sí? Desde el primer Santiago de América y para el mundo, que es el eslogan más bonito que tenemos porque estamos en el primer Santiago de América y estamos transmitiendo a través de la tecnología de lo que llamamos nosotros el ciberespacio o esta red tremenda que es el internet que nos permite comunicarnos con el mundo. Recuerde que estamos nosotros totalmente en vivo a través de la plataforma de YouTube directamente en el canal donde nos está viendo en este momento Cachicha TV de lunes a viernes a las 7 y media de la noche con temas interesantes relacionados a la salud siempre buscando dar información verídica, no crear morbos, sino dar datos específicos que puedan ayudar a revelar ciertas dudas con relación a lo que trata o el objetivo principal de este programa, la salud. Como siempre también tenemos invitados especiales que nos ayudan de manera facultativa con respecto a su profesión a hablar y a desglosar y entender y revelar los secretos de los temas los cuales elegimos para cada entrega. Y en el día de hoy, doctor Guzmán, tenemos como invitado especial al doctor Domingo Álvarez quien es oftalmólogo y estuvo acompañándonos en una entrega pasada hablando sobre la miopía un tema interesante que fue muy bueno hablarlo, tocarlo porque aprendimos bastante y si usted no tuvo la oportunidad de verlo, pues les invitamos a que lo pueda ver en la plataforma de YouTube como dice señores el título del día de hoy, ¿por qué nos quedamos ciegos? ¿Por qué nos quedamos ciegos? Y hablando sobre las cataratas. Así que vamos a conocer este tema patológico, las cataratas de la mano de un especialista como lo es el doctor Domingo Álvarez. Vamos al juego. Esta patología se tiene que ver específicamente con microscopio o cómo usted pudo diagnosticar esta parte. Normalmente, ¿qué sucede? El paciente, todos tenemos una imagen de catarata como que el ojo se ve blanco. Es como la imagen que nosotros tenemos mental de lo que es una catarata. Sin embargo, cuando vemos ese ojo blanco es porque es una catarata hipermadura. A lo que decían antes, es que no, hay que esperar a que se madure para operarlo. Es una catarata que ya está muy avanzada y entonces ahí toma esa tonalidad blanquecina. Esa ya se está tratando en oftalmología de evitar que el paciente llegue a ese punto. Entonces, se opera más temprano cuando la opacificación quizás a tu ojo, a la simple vista, no es notable. Entonces, para poderlo examinar, habría que usar el microscopio, en este caso nuestra lámpara de hendidura, que nos permite visualizar el grado de opacidad de esa lente natural. Doctor, ¿qué tan importante es conocer este tema? Lo que hicimos traer acá en Plan Médico, incluso usted mismo lo sugirió al final de su entrevista pasada sobre la miopía, traer las cataratas, porque quizás algo que las personas no se pregunten, no estén investigando, no le presten mucha atención y solamente recuerden que existe algo llamado cataratas cuando lo ven en otra persona. Tenemos que saber qué son las cataratas porque es algo que se ve muy frecuente en el día a día o de manera escasa. Catarata como tal es la patología que probablemente todos vamos a tener. Eso es algo que es seguro. Eso es tal cual la presbicia. ¿Te acuerdas que te dije que todos después de los 40 años vamos a usar lente porque no vamos a vivir bien de ser? Así también te digo, todos, si vivimos el tiempo suficiente, vamos a tener que operarnos de catarata, incluyéndome a mí también, porque todos con el paso del tiempo se nos va a opacificar el cristalino y vamos a necesitar la cirugía de cataratas. Eso no es negociable, eso es parte de envejecer, eso es lo normal. Entonces todo el mundo debería de conocer qué son las cataratas, no asustarse con el término raro. Yo tengo un videíto grabado por ahí que dice, no son la catarata del Niágara, eso es el término que se utilizó para designar a que tu cristalino, tu lente natural sea opacificado. Entonces no asustarse porque el paciente normalmente tiende a asustarse cuando le dicen no, que hay que operar. La catarata no se quita con una gota. Después que el cristal está empañado, el cristal de tu carro, la única forma de limpiarlo, ¿cuál es? Porque tú le pegas la manguera y no se va a limpiar, tú tienes que pasarle el brillo y el paño y quitarlo de ahí y se empaña. Entonces hay que intervenirlo quirúrgicamente. ¿Y por qué se ve catarata en un solo ojo y en el otro no? Si es un paciente que envejeció al mismo tiempo, que tiene la diabetes al mismo tiempo, y hemos visto que una tiene catarata y el otro ojo se ve bien. ¿Qué hubo lo que ha pasado? Realmente no es que tiene catarata, lo que pasa es que han avanzado de forma distinta. Ok, lo tienen los dos. Probablemente tiene catarata en los dos. Sucede mucho que el paciente dice no, porque del ojo que yo veo mal es de esto. No es que de ese ojo es que él ve mal y que del otro ve bien, es que el ojo que él te está diciendo que ve es el que ve peor, pero probablemente el otro tiene cierto grado de catarata. Lo único que no ha avanzado quizás a la misma velocidad o al mismo nivel que imposibilita al paciente. Hay pacientes que tú lo ves que tienen cataratas avanzadas de ambos ojos y sin embargo te dicen, mira, pero yo me siento cómodo porque yo veo bien de cerca. Y tú te dices, pero ¿cómo que tú ves bien de cerca si tiene la opacidad? Bueno, la catarata, cuando el cristalino se opacifica, desarrolla esa opacidad que es capaz de hacer de forma patológica que el ojo puede enfocar bien de cerca. Entonces el paciente ve bien de cerca, pero muy mal de lejos. Es una patología propia de la catarata en sí. Es interesante. Y esto puede sonar a una pregunta quizás fuera, no de lugar, sino algo que se puede preguntar. En el caso del cristalino, ¿se va a opacificar desde su superficie exterior o interior o ambas al mismo tiempo? Tú quieres que entremos en temas complicados, porque realmente, ¿te acuerdas que te dije que el cristalino, desde que tú naces, se le van sumando capas? Entonces, es como si tú tienes una cebolla. ¿Tú has partido alguna vez una cebolla por mitad? Tú ves que tiene como esas capas. Así mismito es el cristalino. Entonces, el cristalino puede presentar opacificaciones a nivel superficial y esas son cataratas que nosotros denominamos corticales, porque así se llaman, porque hay diferentes tipos de cataratas. ¿Es superficial cuando no hay profundidad? Ajá, no están en el interior, en el núcleo, en el centro del cristalino. Las cataratas por envejecimiento normalmente son cataratas más centrales, que son nucleares, así se llaman, y son esas cataratas por el envejecimiento, porque la parte interna del cristalino, que fue la que comenzó cuando tú naciste, se ha ido opacificando de todo el tiempo que ya tú tienes, 70, 80 años. Esa es la catarata normal de lo viejito. Hay otro tipo de cataratas que es de la parte intermedia, se llaman corticales también, son las corticales que se van como adentrando. Pero hay una también muy particular que le da a los diabéticos, que es una que es en la parte posterior del cristalino, se llaman subcaxulares posteriores, porque se encuentran en la parte posterior solamente. El cristalino entero está transparente, y hasta que tú no lo ves por detrás, no te das cuenta que realmente tiene como si fuera una especie de sábana en la superficie posterior de él. ¿Cómo se forma eso? ¿Interesante eso? Es un asunto de bioquímica, del manejo de las proteínas, por eso le da más a los diabéticos, del metabolismo, tú sabes, de la lente, porque es una lente, y tú la ejemplificas como si fuera un lente de lo que tú te pones frente a tus ojos, pero realmente es un órgano viviente que tiene diferentes procesos biológicos para mantenerse funcionando. Ok, entonces cuando esto se dañó, no hay gota, no hay vitamina, no hay nada. Cuando eso se dañó, la moringa no funciona. ¿Sabes qué le iba a preguntar? ¿Existen cuerpos extraños que puedan pegarse a la superficie del cristalino y producir cataratas? Por supuesto, porque eso es un trauma. Imagínate el siguiente episodio, un paciente... Un mime, un mime. Literal, ese es el caso de todos los días en el hospital, por lo menos. El paciente estaba clavando un clavo. No me pregunte por qué, pero le pasa. Y se le disparó una estillita hacia el ojo. Entonces, la estilla que se dispara atraviesa la córnea, o sea, hace una herida a nivel corneal, se introduce en el ojo, pero choca con el cristalino, porque el cristalino está ahí atrás de la pupila, en ese redondito que tú le ves, esa cosa transparente que tú ves ahí que se nota. Donde está la niña del ojo, dicen la gente. Donde está la niña del ojo. ¿Por qué le dicen eso? Yo nunca he entendido por qué. No sé tampoco por qué le dicen así, pero así es que le dicen. Bueno, pues, toca ahí esa superficie anterior y ese toque, cualquier cosa, incluyendo yo en cirugía, si toco el cristalino, voy a causar una pacificación del cristalino y por lo tanto se va a empañar. Exacto. Esa pregunta que usted tiene, doctor, memorízala bien, porque vamos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos, continuamos con el doctor Domingo Álvarez, oftalmólogo, hablando sobre las cataratas, cómo se puede restaurar esta parte, si se puede operar, si se puede prevenir y conocer muchas otras cosas relacionadas a esta enfermedad que, como mencionaba el doctor Álvarez, puede ser que el 99% de todos nosotros vamos a padecer en un futuro. Así que no se despeguen porque regresamos en breves segundos. No le cambien. Hola. Hola.